Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El doctor Rogeta Borda pasó hace un momento la voz del alcalde de Medellín y me ericé. Estos tienen tanto poder de convicción que uno por momentos se la cree. Y la verdad, escuchándolo, me la creí. En serio. Por dos segundos. Pero me la creí. Dos segundos. Prometo que la próxima vez, ni un segundo. Esto fue lo que dijo. Yo me sueño estadios llenos y tenemos que empezar a dar muestras y a dar pasos en el camino de la reactivación. Yo levanté la mano para que llegara el partido del Tolima y del Cali a la ciudad de Medellín. Yo creo que son mensajes bonitos también de que el fútbol no debe parar. De que la economía no debe parar. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese partido se desarrolle de manera adecuada. Y pues pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para que eso sea así. Yo creo que también es un mensaje bonito que se haya probado traer el partido para acá. Y si nos dejan traer todos los partidos de la liga para acá, muy bienvenidos. Acá lo recibimos todos. ¡Qué belleza! La verdad, estuve a punto. Creo que incluso alcancé a derramar una lágrima. Dije, oiga, por fin hombre. Pero eso fue un momento. Dos segundos me demoré. A los dos segundos reaccioné. Populismo. ¿Qué pasó después? Ya ustedes saben qué pasó. Salieron dos o tres comunicados, muy bien redactados además, que riñen con el analfabetismo que a veces el barrismo tiene. Parecen escritos por otras personas. Entonces aparecieron esos comunicados y se espantaron. Se espantaron. Entonces todo este discurso, tan lindo, tan hermoso, poético casi, romántico. Desapareció. Desapareció. Pero a ver, doctor Jaramillo, le estoy hablando ahora al presidente de la DIMAYOR. Como ciudadano, hay que hacer el partido sí o sí. Los violentos nos someten y el gobierno blandengue lo permite. El gobierno del país, el gobierno de la región, el gobierno de la comarca y el gobierno del fútbol. Hay que hacerlo sí o sí. Entonces busquémosle un quiebre. No les demos papaya. Busquemos hacerlo en una propiedad privada. Les contaba que he estado cuatro o cinco veces en TULON. No sé cuántas veces he estado en TULON. Torneo de mucho prestigio. Y por ahí han pasado cantidad de jugadores de categoría. ¿Y saben dónde se juega el torneo de TULON? El torneo de TULON se juega en la Riviera Francesa. De TULON a Pampelone. Linda playa. Playa nudista. Ahí pasa uno vergüenzas. En esa, en ese trayecto, hay un montón de pequeños pueblos. Elles, no sé qué, da. Y en esos pequeños pueblos, digo yo, pueblos, son cuatro casas, cinco casas, hay una cancha. Que ni siquiera, ni siquiera tiene gradería. Y por ahí ha pasado la selección brasileña. Y ha pasado la selección de la República Checa. Y ha pasado la selección alemana. Y ha pasado el equipo blue. La selección francesa. Por ahí hemos ganado nosotros. Han pasado grandes figuras nuestras. Unas canchas. Y uno llega a esa cancha, no estadio, a esa cancha, y hay unos parapetos en los que han puesto las cámaras de Eurosport. La cadena deportiva más importante de Europa, para transmitir esos partidos. Vaya lío para conseguir una línea racing. Me decía en aquella época, David Cañón y después Luis Alfredo Céspedes, insignes directores de deportes de esta compañía. No, eso tiene que venir con buen sonido. Ya se pidió la línea racing. Y yo llegaba a esos caceríos a preguntar por la línea racing. Y se rascaban la cabeza. No sabían de qué estaba hablando. Sin embargo, la rebuscamos para transmitir. Y se transmitió. Ni siquiera esas líneas había. Y ese es el torneo de Tulón. Y resulta que nosotros aquí no podemos hacer un partido entre Cali y Tolima en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol. En Barranquilla. Esa es la solución. Ese es un terreno privado. Privado. Y usted en su casa, en su patio, en su jardín, puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, por ahora. Por ahora. No sabemos cuánto pueda durar eso. Entonces, el partido hay que hacerlo sí o sí. Hay que ir a una propiedad privada. No más estadios. Sabemos que eso está controlado. Controlado por un gaterío. Dice que un barrismo. Comprometido con el Estado y el pueblo. Mentiras. Deben ser mercenarios a sueldo. Entonces, hay que hacer ese partido. Y si no, nos vamos fuera del país y lo hacemos como se hace en Copa. El fútbol es un arma de propaganda que la están usando y la están politizando. Y, lamentablemente, no defienden el fútbol quienes viven de él. En los medios de comunicación hay muy poca gente que defiende nuestro campeonato, que defiende nuestros equipos, que defiende el fútbol como tal. Se aprovechan, se lucran, sí, pero no los defienden. Y no defienden el fútbol. Yo estoy convencido que no habrá sangre si no hay violencia. Si todo se hace en paz, pues entonces no va a haber todo lo que lamentablemente hemos visto. Pero, ¿y si hay violencia? ¿Qué hacemos? La gente se tiene que defender. Entonces, hay que hacer el partido sí o sí y si no le damos juego a los violentos. Los violentos nos someten y el gobierno blandengue lo está permitiendo. Prometo que la próxima vez, ni un segundo creeré ese discurso populista. Es que, dos segundos, dos segundos, se me estaba saliendo una lágrima. Dije, qué belleza, qué discurso, qué maravilla. El escenario ideal. Copa América. Ya lo de la Comebol, pues se está tocando los dinteles de la estupidez. Ayer mandaron una carta a todas las asociaciones nacionales diciéndoles que para ir a la Copa América hay que vacunarse. Un nuevo requisito. La vacuna es una maravilla. Yo la recomiendo. No pasa nada. Lo único que pasa es que no te mueres. Y si alguien se muere, toco madera, pues es la excepción que confirma la regla. Pero la vacuna en este momento es lo único que nos salva de este bicho. Pero no es obligatorio. Tendría que serlo porque es un tema de salud pública. Pero, bueno, entran las ONG y todas esas cosas y que entonces cada uno puede hacer lo que le dé la gana y tal. Perfecto. No vamos a entrar en esa discusión. No es obligatoria. Entonces, ¿por qué van a obligar a las elecciones nacionales a que se vacunen? Además, con mentiras piadosas porque Belloso salió a decir que él sabía que había siete, ocho selecciones vacunadas. Sí, ¿cuáles? Colombia no. Perú no. Verifiqué y no. Yo no creo que Bolivia sea vacunado, sí. De pronto, Paraguay. ¿Venezuela estará vacunada? ¿Ecuador? No le creo. Tampoco les creo. Y ahora viene una desnaturalización. Mire, así a usted le parezca lo contrario. Qué pena con ustedes. Qué pena. Me muero de la pena. Me muero de la pena. Pero la idea que presentó Lucena era buena. Esa de aplazar la Copa para noviembre. Claro que era buena. En noviembre con público. Me imagino que el paro terminará en octubre o comenzando en noviembre. Entonces, pues, tenemos la posibilidad de hacer los partidos. Y esperamos a que baje. Esto de los bichos. Mire cómo está Argentina. Y mire cómo estamos nosotros. Porque como está permitido. No está permitido el culto, ¿no? No está permitido abrir el campín ni techo. Pero sí está permitido. Ayer, por ejemplo, me cuenta el Bocha. Que dice que 100 gritando ahí en la puerta de Santa Fe. ¿Y eso sí en qué? ¿Se lavaron las manos? ¿Distanciamiento social? ¿Está permitida la aglomeración de gente? Entonces, mientras no exista coherencia en nuestros gobernantes, es muy jodido que esto se pueda administrar. Entonces, lo mejor era aplazarla. Pero no. La Comebol. Listo. Nos quitó la carta de la mano. Ya. Salimos de este problema. Y vamos para Argentina. Y resulta que no han podido todavía ratificar la Copa en Argentina. Y seguramente el gobierno argentino puso como condición eso de la vacunación. Qué bueno sería que todos nos vacunáramos. Pero no está permitido, atención, no está permitido obligar a vacunarse a alguien. Y aparte de eso, no sé cuál sería el mecanismo. Porque lo que regaló la Comebol, qué buena noticia, recibieron 50 mil dosis. Pero de un laboratorio que no está homologado por un montón de países. Entonces, no pueden ser usadas esas vacunas. Sean o no efectivas. Esa no es la discusión. Esa carta le llegó ayer a todas las federaciones nacionales. Conozco el texto de la carta. Requisitos sine qua non. Primera dosis. Y ahora resulta que asoma Chile como alternativa. Entonces, ¿qué vamos a decidir la semana entrante? Eso le dijo Belloso a la red ayer. Y hoy está en todos los diarios del sur. Y en esa eventualidad, entonces Colombia cambia de calendario. Ya no jugamos contra Venezuela. Ya no jugaríamos contra Ecuador, contra Perú. Ni contra Brasil. Sino que enfrentaríamos a Paraguay, a Uruguay, a Chile. Perdón, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina y a Bolivia. Muy jodido así para un técnico preparar una competencia. Y estamos a dos semanas. Seguramente por eso nuestro técnico está dando bandazos. Yo ayer se lo hice saber con el cariño que le tengo. Porque la verdad le tengo mucho aprecio a Reinaldo. Y valoro toda su capacidad. Excelente estratega. Excelente. Yo creo que los dos más grandes estrategas, no estoy hablando de entrenadores, estrategas que ha parido el fútbol colombiano, voy a hacer un escalafón caprichoso. Los dos primeros son Reinaldo Rueda, Hernandarío Gómez. Ponga el orden que quiera. Estrategas. Tipos que ven el fútbol, manejan variantes, saben de táctica y te acomodan un partido. Y en Colombia ha habido también un... Bueno, ya no está. Que es Diego Maña. Diego Maña, un extraordinario estratega. Hay muy buenos entrenadores. Entrenadores excelentes como el profe Osorio. Una cosa es ser estratega y otra cosa es ser entrenador. Y con todo el respeto que le tengo, porque está entre los dos mejores estrategas del fútbol colombiano, Reinaldo, con una vasta experiencia, ayer le manifesté mi preocupación por los bandazos que está cometiendo. O que está dando. De la federación me habían dicho, no se va a llamar ningún reemplazo para Quintero. Al contrario, hay que sacar dos jugadores. Él llamó 26, se cayó uno, quedan 25 y la lista para Copa son 23. Si alguien tiene que cambiar, pues que lo cambia. Pero llamar, no. Y ayer, que Cardona. Y no se sabe cómo. Porque tampoco hay claridad. No se ha dicho si a Cardona. Evidentemente lo llaman para todo el ciclo. O lo llaman, como están diciendo en Argentina, solamente para la Copa América. Lo que quiere decir que se puede quedar allá jugando partido contra Racing y no venir a la disciplina de la selección. Entre otras cosas, ese es otro tema. No puedes estar dándole permisos a los jugadores. No importa que se llame Cuadrado, no importa que se llame James y voy a ser repetitivo en eso. Cuando no hay igualdad de tratamiento, se pierde autoridad. No puede ser que unos estén entrenando y trabajando y los otros en la casa. O visitando la parentela. No. No, 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 no. Imposible. En el régimen serio de una selección, eso no puede pasar. Así mañana gané todos los partidos. Que seguramente los va a ganar. Qué bueno sería que los ganara. Con Reinaldo soy hincha de la selección a muerte. Más que nunca. Pero eso no me puede poner una venda en los ojos. No, no se puede dar permiso. No se puede dar permiso. Esa puerta no se puede abrir. Porque hoy se lo das a dos o tres. ¿Cierto? Al uno porque se va a casar. Al otro porque no sé qué. Al otro porque va a visitar a la mamá. O la tía o la hija. ¿Cómo así? Todos no tienen derecho a visitar a su familia. Claro que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero entonces, si todo el mundo ejerce ese derecho, estaríamos en un problema muy delicado. Y es que no tendríamos jugadores para entrenar. No tendríamos jugadores para practicar. Ese es el asunto. Espero que esa equivocación no vaya en el campo. Vamos a encontrar una respuesta negativa. ¿Qué tal la de Ruggeri ayer? Ruggeri, entre otras cosas, tiene capacidades histriónicas superiores a las del amigo, ¿cómo se llama? Guardiola. Guardiola llorando. No le cree nadie. Bueno, no. Sí, sí, sí le cree. Sí le cree. Digo nadie, es serio. Y ayer, Ruggeri, clamando porque llamen a Villa a la selección. Ruggeri, tú tienes mujer e hija, ¿no? Te vi en showmash bailando con ella. Bueno, tú no bailas nada, pero ella sí. Guapa, extraordinaria. Mujer muy linda. ¿Tú estarías haciendo lo mismo, pidiendo lo mismo, si la víctima de Villa hubiera sido tu hija? Es impresentable. Así haga mil goles el tipo que le pega a una mujer. Entonces, Ruggeri, guardate el populismo. Allá te cae bien con Boca, con River, pero no te metas con la selección. Déjalo así. Y has mirado muchas de tus posturas. Porque, pues, me parece que en algunas cosas te has comportado como un varón. En esta no. En esta no. Oiga, qué particular este detalle. Mire la tabla de posiciones de Italia. Primero Inter. Cambio de técnico. Sale Conte, entra Inzaghi. Cuarto lugar, Juve. Cambia de técnico. Sale Pirlo, entra Allegri. Quinto, Napoli. Sale Gattuso. Sexto, Lazio. Sale Inzaghi. Séptimo, Roma. Sale Fonseca. Entra Mourinho. Octavo, Sassuolo. Dale de Servi. Noveno, Sampdoria. Sale Ranieri. De los nueve primeros de la liga italiana, le cambian el técnico a siete. Ya ni ganar títulos da seguridad. Mire este detalle. De los siete primeros, perdón, de los ocho primeros de la Bundesliga, siete cambiaron de técnico. ¡Ah! Bayer, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburgo, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. ¡Ah! Todos clasificados para Europa y todos cambian de técnico. Barcelona y Real Madrid. Barcelona seguramente votan a Koeman, ¿no? Porque, pues, le dijeron que tenían dos candidatos y que si no arreglaban con ellos, entonces lo ratificaban a él. Y si no, pues, que él se quedaba mientras tanto. ¡Qué manoseo, ¿no? En Francia, en Francia, Lille y Lyon. Los Spurs en Inglaterra. Después de conseguir clasificación a una de las Copas Europeas. Ni así. Y bueno, ayer, pues, como cualquiera de ustedes, lo hice exprofeso adrede. Le dije, voy a ver qué dicen los de la Guardia Pretoriana de Florentino. Florentino es un extraordinario. Es el magnate del fútbol del mundo. Y claro, él se blinda. Él tiene en los medios de comunicación estratégicamente un periodista de bolsillo. Y entonces dije, voy a escuchar, ¿no? ¿Qué dicen? Porque estoy seguro que van a empezar a desprestigiar a Sisu. Porque como Sisu les hizo un plantón, bien o mal, les hizo un plantón. A mí no me gusta ese estilo tampoco, ¿no? Que han votado los contratos. Porque si uno tiene derecho a exigir cuando lo votan, ¿cierto? Y no le pagan, pues también lo otro debe ser criticado. Cuando tú dejas el contrato sin terminar. Y es la tercera vez que se lo hace Sisu al Madrid. Entonces, como están heridos y dicen que los plantaron, que metió una espantada, que no cumplió, entonces sabía que iba a existir vendetta y que el presidente iba a utilizar a todos esos que tienen los medios de comunicación para que entraran a desprestigiar. Olvidándose que dos horas demoró Florentino, según cuentan ellos mismos, tratando de convencerlo para que se quedara. Él se va porque considera que no lo respaldaron y tiene razón. Mandaron varios mensajes indirectamente en los momentos difíciles. Y aparte de eso, ahora hay que desmontar el equipo y él no va a sacar a los jugadores que no solamente respeta, sino que valora. Porque hay un montón de técnicos que creen que son ellos los que ganan. En cambio, Sisu siempre dijo que eran sus jugadores. Vea, escuche esto, que recientemente lo dijo. Recientemente lo dijo. Bueno, yo quiero muchos, pero muchísimo a mis jugadores. Porque de todas formas, ellos en el campo me han salvado. En el sentido que lo han dado todos, siempre, todos los partidos. Y por eso siempre estaré muy agradecido a estos jugadores. Entonces, que piensa eso, para mí es muy bonito como entrenador. Claro, y es un hombre que le reconoce a los demás el trabajo. No es como los que conocemos por ahí, que son ellos. Ellos son los inventores del fútbol. Y los jugadores no, pese a que pagan fortunas por ellos. Pues bien, ahora Ramos, Varane, Lucas Vázquez, hombres de su entraña. Seguramente no van a continuar en la institución. Y él no va a ser el encargado, y así lo pensó, de decirles que se vayan. Por lo tanto, resuelvan ustedes el problema, yo me voy. Ganador, manejador de vestuario, gestor, alineador, táctico. Toda clase de dibujos. Ningún grande le ganó. No le pudo ganar Koeman. No le pudo ganar Cholo Simeone. No le pudo ganar Lopetegui. No le pudieron ganar. Sin embargo, ahora, pues claro, la Guardia Pretoriana de Florentino dice que no, que de táctica no tiene ni idea. De la noche a la mañana, pues, después de que le rogaban para que se quedara, con 11 títulos en todo, ¿no? La leyenda del club, ¿cierto? Y entonces ahora que dice que no, que no. Que no trabaja, que es muy malo, que... Es increíble, ¿no? La condición humana es una vaina tenaz. La vendetta, la venganza, ¿no? Leyenda. Se va una leyenda. Y ahora, pues, están entre Pochettino, que es un técnico cercano, así como Sisu, a sus jugadores. Es un buen trabajador. Trabaja con jóvenes, pero perdió los partidos importantes. Y eso en un equipo como el Real Madrid no sirve. Conte es un técnico ofensivo, lejano, con mucha drasticidad, ¿cierto? Pero no ganó nada afuera, no ganó nada, todo lo ha ganado localmente. Y eso tampoco sirve. Ahí están, en ese devaneo. Pero lo particular es, ¿no? Que todos los grandes de España, salvo Atlético de Madrid, Italia, salvo Milán y Atalanta, y en Alemania, todos los grandes cambiaron de técnico. O sea que la pandemia también, la pandemia en cuanto a virus antitécnico, antitécnico ganador, existe ahora en el fútbol europeo. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.